Hola, chicos. Filosofía 16. La inducción. Retomamos un poquito atrás. El razonamiento. Se podía dar mediante deducción, que ahí vinieron los silogismos categóricos e hipotéticos, y el razonamiento también se daba por inducción. Bien, vamos a ocuparnos ahora de la inducción, lo inductivo. Dice, la inducción es el razonamiento mediante el cual, de datos singulares, es decir, referidos a uno solo, o parciales, que es lo mismo que particulares, es decir, ambos, el uno y el otro, singulares y parciales o particulares, no son universales. O sea, partiendo de los dos pequeños de singulares y particulares, eh, suficientemente enumerados, este más, este más, este más, este, oye, pues tenemos bastantes. Ah, sí. Bueno, pues yo creo que sí. Ya podemos razonar. ¿Hacia qué? Dice, pues, podemos llegar, a base de esos, a una conclusión universal. Es decir, algo así como asalto al poder, es la inducción. Del singular, que es el que se refiere solo a uno, y del particular, que se refiere a unos cuantos, pero no a todos, se alían y dicen, de aquí vamos a hacer el asalto al universal. A todos. ¿De qué manera? Vale. Te recuerdo que estamos hablando de la inducción. Una palabra que es muy utilizada hoy en electricidad, en física, en fin, eh, en psicología pienso que también, es que te ha dejado inducir por tus compañeros. No vayas con malas, la inducción, eh, el señor juez, y usted le indujo a, inducir, le indujo. Ejemplo, que es lo mejor que nos pueden dar para atlatar un concepto, una idea. Y dice, yo, bueno, esto lo digo yo, salgo a pasear por el mundo, y que veo, veo plantas, que al cabo de unos días, las veo transformadas, y nadie las ha transformado, han sido ya solas, por sí mismas, ahora tiene más hojas, es más verde, o tiene, o está seca, o está, o sea, se ha transformado, ¿eh? Se ha, o se transformado, vamos a ponerlo en presente, en presente continuo como los ingleses. Ojalá, se transforman, por sí mismas, las plantas se transforman, por sí mismas. Sigo caminando, plantas, plantas, perros, yo, hay una ardilla, un perro, una, estoy en los lostos. Hombre, al cabo de un año vuelvo, aquella ardilla es más grande, este perro es más viejecito. Oye, igual que las plantas, se transforman por sí mismos, y son... ...animales. Y, mirando a mi alrededor, veo mis compañeros, mis paisanos, mis familiares, etcétera, etcétera, y veo que efectivamente también se transforman por sí mismos. Unos están más altos, que son los pequeños, otros están un poquito, perdona, más tontos, también se transforman, otros están más listos, pero aunque nadie se queda igual, todos se transforman por sí mismos, aunque digan, no, no, la culpa la tienen. Oye, déjate en paz de bobadas, nadie te ha hecho viejo, te has hecho viejo tú, aquí lo tienes, bueno, y o sea que, los hombres se transforman por sí mismos, perfecto. Entonces, cuando tengo ya esto, digo, oye, qué cosa más curiosa, mira, si junto las plantas, los animales y los hombres, son, todos ellos juntos, son los seres vivos. Ah, pues entonces, los empaqueto, pues entonces, los empaqueto, y aquí hago un paquete, que dice, las plantas, bueno, esto es lo que yo estaba pensando, que las plantas, los animales y los hombres, son, los seres vivos. Y entonces, digo, oye, pues ya está claro, puedo asegurar, de que sí, todos estos eran los seres vivos, todos estos se transformaban por sí mismos, luego, luego, los seres vivos, se transforman por sí mismos. Fíjate cómo, de lo particular, las plantas no son todos los seres vivos, es una parte de los seres vivos, ¿eh? Es un juicio de extensión particular, no universal. Los animales, lo mismo, son una parte del ser, los hombres, otra parte, pero tanto hombres como animales, como plantas, están comprendidos, están metidos, forman parte de un grupo mayor, y, entre todos ellos, hacen ese otro grupo mayor, las plantas no son los hombres, que son los seres vivos. Entonces, lo que yo decía, de cada uno de los particulares, si esos particulares, si esos particulares constituyen el ser universal, el concepto universal, seres vivos, pues yo esto que predicaba de cada una de sus partes, lo puedo predicar del todo. Los seres vivos, los seres vivos, los seres vivos, son, se transforman por sí mismos. Es decir, hemos ido del concepto particular o singular al universal. A ver cómo lo defino, dice, atento ahora, a ver si dice eso que te he dicho yo, o te he mentido, ¿eh? La inducción es el paso o salto de una verdad particular, las plantas se transforman por sí mismas, otra particular, los animales se transforman por otra particular, los hombres. De una verdad particular a otra universal, a otra universal, los seres vivos, todos. Ahí es el universal, seres vivos, ahí no se escapa nadie, ¿eh? Concepto universal, seres vivos. Dice, a una o la otra es fea, después de observar que los datos parciales, primer dato, las plantas se transforman por sí mismas. ¿Eh? Segundo dato, tal, tal, será una propiedad, la propiedad de que se transforman por sí mismo, la metamorfosis, podríamos decir, ¿eh? Aunque metamorfosis es ciencia natural y ya sabes que es para cambios más drásticos todavía, ¿eh? Esto habría uno que diría, nada, la entropía, nos vamos haciendo viejos. Oye, la entropía sí, cuando nos vamos haciendo viejos, pero cuando uno va creciendo y no va haciéndose, no se puede llamar entropía. Bueno, desarrollo, evolución, bueno, bien. Entonces, cuando vemos que en los datos parciales será una propiedad, saltamos, saltamos de ahí a aquí, a afirmar esa propiedad de tipo universal de ser, que comprende como inferiores los seres vivos. Es el universal, que comprende como inferiores, ¿eh?, a los datos parciales observados. Este reconoce como inferiores como sus inferiores, sus componentes inferiores, ¿eh?, a estos datos observados. Tenemos un ejemplo de inducción. División de la inducción. Porque, claro, tú dirás, oiga, sí, lógico es, pero no tiene mucho mérito. ¿Va a funcionar esto siempre así? Bueno, pues tiene dos maneras de funcionar. La inducción perfecta, la inducción perfecta, donde se meten todos los elementos que son componentes del universal final. Y no falta ni uno. Ejemplo. A esto se llama inducción completa. Que está, verás tú, que es perfecta y nadie la discutirá. Si tú pones aquí lunes. El lunes tiene 24 horas. Nega y no discuta. El martes tiene 24 horas. El miércoles el jueves el viernes el sábado y el domingo tiene 24 horas. Muy bien. Cojo estos y los englobo, los agrego o los congrego o los congrego en un solo concepto de tipo mayor que ellos que es como la suma o agregación de ellos. Total. Completa. Ya sabes de qué grupo estamos hablando. La semana. Es decir, que de aquí saltaríamos a lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo son los días de la semana. Fíjate que aunque no hablemos aquí de silogismos en realidad estamos sirviendo la misma pauta. Esto sería la primera premisa. Esto sería la segunda premisa y ahora vendría la conclusión con nuestro luego los días de la semana los días de la semana tienen 24 horas. ¿Ves? Y los días de la semana es un concepto universal. ¿Por qué? Porque están todos. No hay ninguno fuera. En los días de la semana están todos los siete. Concepto universal. Concepto particular. Lunes, perdón, proposición particular. Lunes tiene 24 horas, martes tiene 24 horas, triángulo de la edad. Salto. Agregamos las, los datos anotados en una primera cata y decimos es que todos estos son la semana. son los días de la semana. Tercero y conclusión inducimos. Que así se diría inducimos. La conclusión sacamos como producto de la conclusión de que los días de la semana tienen 24 horas. Esa sería la inducción completa. aquí vamos. Aquí vamos. El señor Perogruyo estaría de acuerdo. ¿Eh? Vamos a ver la otra. Te podéis imaginar que la otra va a ser la inducción incompleta. Inducción incompleta. dice o Bacconiana de Sir Francis Baccon no sé si de Baccon como los ingleses un señor que vivió ahí en el siglo dieciséis diecisiete estuvo por las corpes de Francia de de luego volvió a Inglaterra etcétera etcétera lo pasó mal económicamente pero luego acabó muy bien. Tuve una suerte que su madre era muy lista una señora muy lista ¿Eh? Y supo darle una educación buena. Este señor seguro que le hicieron estudiar filosofía y sabéis que cómo se llegó dice Aristóteles me parece un gran señor maravilloso pero creo que estamos jugando con él a darle vueltas y vueltas y vueltas y mareando la perdiz y si dijo esto no dijo esto no dijo esto dice yo creo que si Aristóteles viviera hoy lo acometería esto de forma diferente y fíjate qué propuso él la inducción incompleta la primera la completa era de Aristóteles la anterior pues él propuso esta sentido común practicidad o sea Bacon o Bacon si es que se dice así si Francis Bacon es símbolo o representante del empirismo empírico significa lo práctico lo contrario sería lo teórico el empírico lo práctico pragmatismo ir al contacto con la naturaleza misma no hablar de ella como metafísicamente como conceptos abstractos no 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 coge la materia eh saca tus herramientas todas las que dispones de medición de comprobación de verificación de peso de medida de longitud tal tal y trabaja con ellas y construye ciencias con ellas empírico pragmático por eso a este esquema o a esta forma de la inducción incompleta se la llama Baconiana también dice la inducción de datos singulares aquí es incompleta es como si de todos los días de la semana tuviera tantos que no pudieran nombrarlos todos claro como tiene siete te ha sido fácil pero si tuviera quinientos mil podrías no no es que no son quinientos mil es que no se sabe cuantos hay jope y entonces que ponemos inducir de sus propiedades de las propiedades esas pues vamos a verlo y él pone un ejemplo dice los datos la relación de datos eh la relación de datos uno, dos, tres, cuatro, tal, tal, tal es incompleta o sea seguiría pero él considera que al mismo tiempo que es incompleta es suficiente es como cuando tú dices oye me puedes decir ¿has habido una boda? sí ¿y quiénes fueron? ¿quiénes fueron? pues mira fue flanito este otro este otro este otro este otro y tú dices para, para no sigas ya sé cómo fue la boda y lo que pasó o sea tú ya has inducido que si la categoría de esas personas era alborotada de no sé qué y ya te has imaginado qué tipo de evento se llama tú ya has inducido y no te han dicho todos los invitados sólo te han dicho cinco o seis pero tú ya has tenido suficientes para inducir luego la boda fue así y luego has aceptado ¿eh? pues esa es la inducción incompleta con un ejemplo un poco más formadito ¿eh? han cogido este verás dice el hierro el cobre el níquel el mercurio dice oye mira son buenos conductores son el buen conductor buen conductor buen conductor buen conductor son buenos conductores el mercurio también que es líquido sí sí también o sea tú metes una corriente la subestes un poquito en el mercurio y en el cualquier otro extremo o zona del volumen del mercurio que hay sin interrupción se comunica maravillosamente la corriente eléctrica tiene su resistencia cada uno se resiste un poquito más que otros el cobre sabemos que lo hacen bien el hierro no tan bien el níquel a medias el mercurio pues no lo sé en estos momentos también está la plata y el oro que lo hacen maravilloso y no digamos el platino que lo hacen maravillosamente pero en fin bueno pues este señor dice oye el hierro el cobre el níquel el mercurio son buenos conductores dice mira y segunda cosa el hierro el cobre el níquel y el mercurio son metales bueno pues él considera a lo mejor tú dices oigo con cuatro no son muchos bueno estamos en un ejemplo pero si alguien ya experimentado tal tal arguye y dice argumenta argumenta y dice luego los metales cogido universalmente luego los metales son buenos conductores tú sabes que aquí faltan muchísimos metales el plomo el aluminio el vanario el cromo etcétera etcétera el zinc etcétera etcétera se deduce que cuantos más tengas tienes más probabilidades más garantías de que esto sea cierto o sea que cuando quieras hacer ilusión incompleta no escatimes esfuerzos a la hora de recoger datos esta inducción incompleta es la más frecuente sobre todo se usa en ciencias naturales en química en física si la enumeración de datos singulares o parciales no es suficiente pues no se puede llamar propiamente inducción porque no tiene fuerza probatoria o sea la fuerza es mayor cuanto mayor sea el número de datos tomados en muestreo que se llama en una estadística fundamento de la inducción completa que son cosas lógicas ya las verás dice la validez de la inducción completa se basa en los siguientes razonamientos un hecho constantemente observado no se puede explicar por la casualidad oye me he encontrado en ese pueblo y me he encontrado a un señor que lleva pantalones así un pueblo antiguo y me he encontrado otro que lleva pantalones así he ido al pueblo de al lado y el único que llevaba pantalones así era el de ese primer pueblo en fin que llegas y de mucha casualidad que los tres o cuatro o cinco que he conocido de ese pueblo llevan pantalones así es mucha casualidad entonces acabas arguyendo que todos los de ese pueblo es que visten así es que en ese pueblo se visten así el cálculo de probabilidades es decir lo que es probable y hay un cálculo matemático con fórmulas y todo eso elimina esta posibilidad de que sea casualidad otra casualidad oye pero que me he encontrado otra vez otra casualidad no no es que me lo había encontrado otras dos veces pues otras dos casualidades oye 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 no puede ser que esto que se repite tantas veces sin escogerlo eh sean siempre casualidades no no es normal la probabilidad nuestro sentido común nos dice que lo probable es que todos sean así eh dice voy a hacer el siguiente ejemplo la probabilidad de que un dado caiga una vez en cinco es una entre seis es decir que cada seis veces pues que cayera una es una probabilidad razonable porque si el cinco solo está una vez entre los seis números pues de cada seis veces que tienes que salir a una sería lo normal eh la probabilidad de que caiga dos veces seguidas es una entre treinta y seis porque claro si tú has tirado una vez y luego otra vez cada postura de la anterior luego puede salir otras seis veces multiplicando sería seis por seis treinta y seis es decir sería una entre treinta y seis que eso en fracciones se dice así en la primera tirada un sexto en la segunda tirada un treinta y seis en la tercera tirada pues seis por treinta y seis que será seis por seis treinta y seis seis por tres dieciocho y tres veintiuno un doscientos dieciséis es la probabilidad de que tienes tú el dado tres veces seguidas y las tres veces seguidas salga el mismo número o sea si fuera matemático que no fuera azar que el azar es que sale lo que quiere pero si fuera matemático ¿eh? por cada doscientas dieciséis veces que tirases habría salido un número repetido tres veces pero claro eso en la realidad no sucede así seríamos todos millonarios iríamos a jugar al bico y a todas esas cosas y todo millonario bueno en fin y dice la probabilidad de que caiga cien veces seguidas es una entre seis a la cien es decir una entre seis elevado a la cien que significa seis multiplicado por sí mismo cien veces vamos que algo así como la probabilidad de que te toque la batería muy parecido oiga entonces ¿qué quiere decir? que no te va a tocar no, 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 no pero que muy difícil requete difícil requete mega archi difícil que te toque la batería eso sí que te lo digo en fin pero de esperanza también se vive aunque sea muy luchita un hecho segundo otro razonamiento un hecho constantemente observado es que siempre que lo vemos es así ¿me entiende? siempre que lo vemos es así dice un hecho constantemente observado solo se puede explicar por la naturaleza de esa cosa ¿eh? o por una ley física ejemplo y dice así la razón te dice que un efecto constante un resultado constante que se da siempre ¿eh? te pide que haya también una causa constante es decir que si el efecto constantemente es el mismo es porque la causa constantemente es la misma me estoy acordando de algo mamá es que siempre me suspenden y tu madre te dice es que siempre tú no estudias es que siempre tú no atiendes claro ¿cuál es la causa? estudias no atiendes y además constante ¿cuál será el efecto constante? pues que tú siempre suspendes ¿te das cuenta? razonamiento ¿eh? ejemplos si en múltiples experiencias el hierro se muestra siempre como buen conductor la única explicación posible es que el hierro es por naturaleza buen conductor o sea no porque estaba el hierro colgado de un hilo no porque estaba el hierro puesto encima de una madera no porque estaba el hierro oxidado no porque estaba el hierro limpio no porque estaba el hierro pintado de amarillo no oye si ego un conductor es porque su naturaleza su composición atómica su estructura le da esa propiedad la de ser buen conductor en química tiene si quieres el enlace metálico puedes ir a verlo y ahí verías por qué es buen conductor dice si en múltiples experiencias se comprueba que los graves es decir los cuerpos que pesan siempre caen con velocidad uniformemente acelerada de 9,8 metros cada segundo no es por casualidad sino porque hay una ley física que actúa en ese sentido mira nuestro amigo Newton ¿de dónde sacó la ley de la gravedad? de la ilusión y no solo lo haría con una manzanita que le ven en la cabeza lo haría con muchas cosas es decir él procuraría que esta enumeración fuera muy extensa muy larga ¿para qué? para que su argumentación fuera también muy no exacta muy buena y no fue otro razonamiento si un fenómeno observado se debe a la naturaleza de la cosa o a una ley física ojo aquí ese fenómeno se repetirá en todos los seres que posean dicha naturaleza o en todos los seres sobre los que actúe dicha ley física esto es muy importante en la investigación lo primero que buscan los científicos cuando observan fenómenos es el poder repetirlos oiga pero los rayos es un poco difícil repetirlos bueno pues como sea montar detectores por toda una superficie enorme para analizar cada descarga de rayo o lo que sería mejor poderlos reproducir tú a escala menor en el laboratorio con descargas eléctricas oiga esta planta ha dado esto habrá sido por casualidad no pero es que mire el año pasado esta también pasó esto mismo y también lo dio entonces el científico dice ah voy a ver si logro que esta planta lo repita poniéndole aquí es decir repetir el fenómeno a eso llamamos la experimentación y entonces es cuando se llega a la conclusión general o ley la ley de la gravedad todos los cuerpos y ya decimos con cierto orgullo todos los cuerpos sentido universal concepto universal ¿eh? acordaos si lo habéis estudiado y si no podéis verlo del monje aquel de Mendel sobre la genética cómo hacía sus experimentos con comisantes gruosos lisos amarillos verdes etcétera etcétera fabuloso él lograba repetir los fenómenos que la naturaleza solo da a veces él los logró repetir en el laboratorio ¿eh? dice en los ejemplos anteriores el ser buen conductor se puede afirmar de todos los cuerpos que sean hierro y el movimiento uniformemente acelerado en la caída de todos los graves en conclusión una inducción incompleta es válida cuando la enumeración de casos o experiencias es tal de tal tamaño de tal cantidad que permite eliminar la casualidad no, no ya no es por casualidad no no puede ser ¿eh? se ha repetido muchas veces y siempre en el mismo sentido eso no es casualidad ¿eh? y buscar como única explicación la naturaleza de una cosa a una ley física mamá que 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 no te miento que que es así que es verdad y tu madre dice vamos a ver el otro día cuando me había tal 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 me mentiste tal 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 cuando fuiste me mentiste me mentiste me mentiste me mentiste luego eres embustero mentiroso así que no me digas al contrario porque no me lo voy a creer y tu madre va y deduce como una investigadora que tu comportamiento la ley de que eres mentiroso o embustero y tu diciéndole mamá eso es una inducción incompleta no tienes bastantes casos todavía para decir que yo siempre que hable ahora te voy a mentir bueno pues te dejo convenciendo a tu madre hasta luego lo que ¡Gracias!